... ... ... mundialmente famoso Reta-Deer, el bombero volante norteamericano contra incendios petrolíferos, llegó al lugar libanés de la explosión a las 36 horas de la alarma. Entre tanto ya se habían perdido 36.000 barriles de petróleo. Libia, uno de los países más ricos de África, desde que con la ayuda extranjera comenzó a surgir el petróleo, sufrió el más grave fuego de su historia petrolífera. La escasez de agua obligó a tender tuberías por el desierto hasta las muy alejadas fuentes. Para sofocar el fuego, los pozos fueron cegados con enormes cantidades de barro. A la mañana siguiente quedaba sofocado el fuego. Red Ader y sus hombres, exponiendo sus vidas, salvado para Libia 20.000 barriles diarios de petróleo.